Acostumbrados a la triste luz de una vela por las noches y madrugadas para llevar a cabo sus tareas diarias, los habitantes de las comunidades El Bejuco, Sector Zona Roja, Sector La Florida, en el municipio de El Viejo, nunca perdieron la fe y la esperanza en un futuro mejor. Hoy, gracias al gobierno revolucionario, las 85 familias de esta zona agradecen el esfuerzo desarrollado por Enatrel, quien dispuso la instalación de 0.64 kilómetros de líneas eléctricas como parte de la restitución al derecho de tener una vida de mayor calidad, favoreciéndose también la instalación de pequeños negocios en el territorio. Antes, como decir, no aspiraba a lo que era poner un negocio, ahora sí lo puedo hacer porque puedo comprar mi refrigeradora y vender cualquier cosa. El costo de la inversión asciende a 320.457 Córdobas, gracias a los fondos del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renomable, PNC. Solo con el buen gobierno de Daniel y la compañera Rosario es que son posibles estas bendiciones. La energía eléctrica es progreso, la energía eléctrica es desarrollo y mejora el nivel de vida de todos los nicaragüenses. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.